En Bogotá se realizó Expo del 2019, un evento de emprendimiento, finanzas y desarrollo personal. Allí se presentaron seis destacados emprendedores de Hispanoamérica. Una serie de exponentes impresionantes, expositores maravillosos, y todos pues hablando de temas de crecimiento, desarrollo de finanzas, de negocios, de educación y de la vida de crecimiento personal. Un evento avalado por Vialab, la plataforma educativa gratuita más grande de Latinoamérica y que hoy cuenta con más de cuatro millones de aprendices. Le enseñamos a la gente a vender, le enseñamos a la gente a mercadear, le enseñamos a la gente a emprender, le enseñamos a la gente a trabajar en equipo, cosas que son fundamentales en la vida del ser humano hoy en esta nueva economía. Expo de reunión emprendedores en busca de generar nuevas ideas para quienes están en busca de encontrar o mejorar una idea educativa o de negocio.